Las jirafas no pueden bailar. Autor Gil André. Diseño e ilustración Mary Jo Rodríguez. Chufa era una jirafa alta y delgada con un largo cuello muy bonito. Pero tenía unas rodillas torcidas y unas patas como palillos. Pasaba todo el día de pie masticando hojas y hojas. Para comer de los árboles era muy habilidosa. Pero cuando intentaba correr era un desastre total. ¡Catapli! ¡Plof! ¡Plof! Todos los años en África se celebraba el baile de la selva. En mi tribu los tambores suenan como truenos autentando a los leones. Y a los animales les encanta bailar y hacer piruetas. Cuando llegó el día del baile, Chufa se puso muy triste. Ella quería bailar, pero se le daba fatal. Los jabalíes bailaban un vals. Los rinocerontes un rock. Los leones con un tango argentino estuvieron de lo más atrevidos. Los chimpancés bailaron sevillanas igualito que en Triana Ole. Y los baguinos esta vez probaron con un baile escocés. Chufa se armó de valor y fue a la pista de baile. ¿Y cómo la recibieron el resto de los animales? Por ahí viene esa patosa, dijeron todos riendo. ¡Vete, Chufa, que aquí sobras! ¡Las cirafas no pueden bailar! Con la cabeza agachada y arrastrando las pezoñas, Chufa se fue. Volvió a su casa más triste y sola que nunca. Chufa, dijo un saltamontes que había visto en la pista cómo bailaba. Cuando eres diferente, necesitas música diferente. ¡Arriba ese ánimo, amiga! Levanta los ojos del suelo. ¡Mira cómo la luna llena te sonríe desde el cielo! Escucha el rumor de las hojas cuando las acaricia el aire. ¡Ay, sonido más bonito que el del viento entre los árboles! El saltamontes sacó un violín y al oír su melodía, Chufa empezó a sentir una tremenda alegría. Comenzó a mover las patas con un ritmo sin igual. ¡Un, dos, tres, hacia adelante! ¡Un, dos, tres, hacia atrás! ¡Cómo bailaba Chufa! Nunca la había visto tan feliz. Nunca lo había hecho tan bien. Daba brincos, volteretas y saltos mortales también. Estaba tan contenta que empezó a gritar ¿Quién dijo que las jirafas no pueden bailar? Poco a poco llegaron todos los animales que se habían reído de ella Cuando apareció en el baile, quedaron patitiesos al ver a Chufa bailar ¡Vaya marcha! decían ¡Baila fenomenal! ¿Cómo lo haces Chufa? ¡Eres la reina de la pista! ¿Piensas dejar la selva para ser un artista? ¡Nada de eso amigos! sonrió la jirafa Chufa Es solo que todos podemos bailar al ritmo que más nos gusta ¡Fín!